Para seguir acumulando fuerzas, que es lo más importante para este triunfo, queremos darle la palabra en primer término a la compañera candidata al Senado por el Espacio 1916, Carolina 12. Verdaderamente, no quisiera tener que irme después de hablar, pero realmente hay otra actividad en Montevideo a la que voy a acompañar. Y la verdad que me di el gusto de saludarlos a casi todos y todas, de a uno. Con varios ya hemos compartido actividades aquí en Canelones, en distintos lugares, y con el resto vamos a seguir compartiendo. Y acá se da una de las cosas maravillosas de nuestro Frente Amplio, donde tenemos fundadores del Frente Amplio que nos acompañan, y tenemos los aires nuevos de la juventud que se acerca a participar, se acerca a preguntar. ¿Verdad? Un Frente Amplio que siempre ha trabajado para que nadie quede atrás. Y hoy tenemos enormes desafíos y una gran oportunidad. Una gran oportunidad de construir igualdad en un mundo que está complicado, y de construir igualdad de una forma nueva. De una forma nueva, ¿verdad? Y esa forma nueva se debe al desarrollo del Frente Amplio, y al desarrollo que ha tenido en los territorios. A mí me parece que es una gran alegría que nos acompañe el Intendente de Canelones, acá, que tanto ha hecho por este departamento, con su equipo, y que esperemos que lo siga haciendo. Realmente es una alegría porque estamos hablando desde la realidad. Hablamos parados en las ideas, pero desde la realidad. Nosotros no tenemos necesidad de inventar frases bonitas, ni de inventar promesas de campaña, porque nos respalda la realidad. Nos respalda los cambios que hemos procesado. ¿Nos falta? Claro que nos falta. Porque nosotros somos como las hormiguitas de Biglietti, en esa canción, que dice que las hormiguitas van cargando sus sueños, y que su viaje es circular, porque se termina para volver a empezar. Nosotros siempre estamos volviendo a empezar, desde otro lugar. El otro lugar es todos los avances que hemos construido para seguir atendiendo las desigualdades que persisten, las injusticias que persisten. Pero nos respalda la realidad. Recién Susana, que es médica, y que pone el ejemplo de cómo era el índice de mortalidad aquí, que era igual al de aquí, ¿verdad? Y a mí los glóricos me han explicado que el índice de mortalidad en el mundo se tomó como un indicador del estado de la salud de la población. Es un indicador muy fuerte. Pero me explicaron más cosas. El índice, nuestros gobiernos lo bajaron a la mitad. Es muchísimo. Pero ¿saben qué era, además de bajaron a la mitad? Antes, que varía 12, en Ciudad Vieja varía 16, y en Positos varía 6, y en otro lugar varía diferente. El gran mérito de este trabajo del FETE Amplio alrededor del bienestar de la población, alrededor de la salud, es que bajó ese índice en promedio, pero además lo bajó parejo en todo el Uruguay. Es fuertísimo. Es muy fuerte, porque eso es una prueba contundente del trabajo que se hizo lugar por lugar. ¿Vieron que siempre dicen los promedios de orden de los petizos? Es verdad. Pero acá, el promedio tiene una homogeneidad fuertísima. ¿Verdad? Entonces, nos respalda la realidad, nos respalda nuestra acción. Los problemas para competir en esta elección los tienen los que siempre han prometido y no han cumplido. Nunca. Los que le prometían presupuesto a la educación y nunca se lo dieron. ¿Quién le dio presupuesto a la educación como nunca antes para que la universidad se extendiera por todo el interior de la República? ¿Nos quedan cosas por hacer? Por supuesto. Tenemos que retener talentos, vamos a tener que hacer un esfuerzo presupuestal para retener esos talentos, porque son la construcción del futuro. Esa cosa pareja que hicimos con la salud, la tenemos que hacer con el conocimiento. Parejo. para que nadie pueda decir ¿y a mí qué? ¿y a mí qué me toca? A todos nos tiene que tocar conocimiento. Cada uno como pueda, cada uno hasta donde pueda, pero un poquito nos tiene que tocar a todos, a todos nos tiene que tocar un poquito de mentira. Nosotros ya demostramos que podemos distribuir la riqueza y tenemos que seguir distribuyendo la riqueza. ¿Y saben por qué? Porque en este nuevo mundo, si no distribuimos la riqueza, no vamos a poder crecer. No vamos a poder crecer. Los países desarrollados se están dando cuenta de eso. El otro día, una reunión por acá, por Canerones, comentaba un tema de vivienda que me llamó poderosamente la impresión, la atención. Un artículo de la BBC, Inglaterra, un reportaje al encargado de Finlandia de llevar adelante el proyecto que sacó a la gente que está en la calle. Porque saben que en París duerme gente en la calle. En los países desarrollados, en Nueva York, duerme gente en la calle. En el único lugar donde eso no pasa es en Finlandia. Por eso me llamó la atención el artículo. Y el tiempo le contaba al periodista que cada vez estaba más asorado, cada vez estaba más asombrado. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, dice, nosotros empezamos por soluciones de albergues, pero vimos que no daba resultado. Entonces lo que hacemos es que le damos una vivienda. Le damos una vivienda, dice, y lo que sí hacemos es rodear a la persona. Porque las causas para que estén en la calle son complejas. Y nosotros en Uruguay sabemos que son complejas porque el MIE sacó un informe excelente que da cuenta de esa complejidad. Porque vos decís, ¿están en la calle porque no tienen laburo? No, porque algunos tienen laburo. ¿Están en la calle porque tienen un problema de demencia, de salud mental? No, no todos tienen problemas de salud mental. ¿Están en la calle porque tienen un problema de adicción? No todos. Es compleja la cosa. Y eso mismo seguramente detectó Finlandia que era compleja la cosa. Entonces le dan la vivienda y lo rodean según el problema que tengan para que posea trabajo, para que estudie, para que se atienda si tiene un problema de adicción, para que se atienda. Hay equipos que lo rodean. Ahora, qué lindo sueño, ¿no? Qué lindo sueño para tener. Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Haciendo cosas nuevas, parados en nuestra realidad que hemos cambiado, que ya sabemos que podemos cambiar cosas dificilísimas, como esto que contiene la salud. Nosotros hemos hecho cosas dificilísimas que todo el mundo decía no van a poder. Y pudimos. Cuando empezó el plan Ibiraputá, que la gente iba a cortar la carta encima de la tableta, y pudimos. Hemos hecho cosas muy difíciles. Entonces, ¿cómo, cómo, qué hay que hacer para llegar a pensar de esa forma? lo primero es no renunciar a las ideas. Porque esto no es solo administrar bien, que es muy importante, la izquierda tiene que administrar bien y la ética tiene que ser esa. nuestra bandera. Es nuestra bandera. Pero no es solo gestión, es política. Es política. Es donde vemos una oportunidad, si tenemos en algún rincón la oportunidad de distribuir mejor conocimiento, de que las botijas estudien algo, de que la gente que está trabajando pueda terminar el suelo, y yo lo he vivido, y sé que hay gente que lo hace y que se puede, lo han dicho lo que yo no les decía que hablo, donde haya una oportunidad de un poco más de conocimiento para cada uno, hay que hacerlo. Pero con eso no alcanza. Porque por más que te eduques y que sepas mucho, si no hay oportunidades de trabajo, nosotros podemos generar condiciones para estombrar que la gente tome trabajadores. pero si no generamos las condiciones para que la economía se amplíe, para que haya otras actividades, para que haya oportunidades nuevas para los jóvenes, si no generamos oportunidades para que la gente tenga un trabajo con cierta rapidez, y ahí yo creo que la obra pública y las compras públicas son un elemento muy importante para generar trabajo pronto, para que los hogares puedan tirar un poco más, para que las botijas puedan seguir estudiando, para tener esas oportunidades, no lo vamos a poder hacer. Y eso es política. Son las ideas puestas al servicio de la realidad. Y eso es frente a mí. Eso es nuestro frente a mí. Y también entender, a mí me golpea, como que cada vez que me encuentro con otros frenteamplistas, lo siento de una manera tan fuerte. El frenteamplio somos todos. Somos todos los frenteamplistas. Y en el siglo XXI, donde han avanzado en nuestro país, por suerte, una gran cantidad de movimientos sociales poniendo sobre la mesa temas muy importantes, como el tema de la discapacidad, donde los jóvenes le han puesto al frenteamplio sobre la mesa temas que antes no consideraban, como el medio ambiente, como el feminismo. Y se logró que el frenteamplio tenga una definición antipatriarcal. En ese marco, nuestro frenteamplio tiene que abrir la posibilidad de participación, escuchar, utilizar los comités y los puntos de presencia del territorio que son muy importantes como un punto de clave, como un punto de partida, pero no un punto de llegada, como un punto de partida. El frenteamplio está donde estuvo el frenteamplista. El frenteamplio está en la mesa con los amigos, cuando estamos conversando, en el trabajo, en el estudio, en el barrio. Ahí, cada uno de nosotros y de nosotras está siendo el frenteamplio. Es ahí que se pelea la elección. Y esta elección yo no creo que sea la más difícil que ha tenido el frenteamplio. No. podemos hacer memoria, ¿no? En el momento que se fundó el frenteamplio, aquel momento histórico es lo que fue nuestra elección. Después que luchamos contra la dictadura y ayudamos a restablecer la democracia, elección con candidatos prohibidos, proscriptos, partidos proscriptos, no sé, difícil aún. después una ola neoliberal, todos los medios con titulares no le ponían un micrófono al frenteamplio, pero esa fue una elección difícil, muy difícil. No es la de eso la más difícil, pero es la más importante. hasta ahora en la historia del Uruguay es la más importante. Porque con todo lo que hemos hecho hasta ahora, no ganar esta elección es decir, 20 años para atrás. porque estamos en el siglo XXI y porque tenemos la enorme oportunidad de construir, de seguir construyendo una sociedad más amigable, más justa, donde la violencia no sea la clave de resolución de las diferencias entre las personas. Hay como una violencia instalada en la sociedad, que es parte del cambio cultural mundial. Con todo lo que hemos avanzado no podemos perderlo. Por todos nosotros, para que nadie quede atrás. Cuente conmigo para dar esa lucha hasta donde se deja. Gracias.